Ya se siente en el ambiente el aroma de los lirios de San José, ¿por qué? Porque ya estamos en los días en los que se celebra a este santo tan poderoso. Hoy te tengo un mensaje por medio de la cera consagrada, consagrada a San José Patriarca, así que comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés de lo mejor. Hoy te traigo una conexión, un mensaje con nuestro señor San José Patriarca por medio de la cera consagrada. Esta cera ya está preparada. Normalmente yo la preparo con tiempo de anterioridad. Lamentablemente esta cera, sí, disculpa. Para los que vieron la anterior revelación de mensaje por medio de cera consagrada, se darán cuenta que me quedó un poquito amarillenta. Porque le coloqué también lirios de San José y no le quité los pistilos. Por eso me quedó un poquito amarilla. Pero ustedes comprenderán que esto se hace con amor y pues suceden a veces cosas que uno no tiene contemplado. Así es esto, así es esto. Pero de todas formas, como les dije, esto lo he hecho con todo el corazón para ustedes. Así que vamos a iniciar. Para los que no han visto cómo es este proceso de hacer la lectura de la cera consagrada, normalmente, pues lo que yo hago es una oración de invocación para proteger a las personas que ven el video, terminar de protegerme a mí. Yo ya tengo mis protecciones físicas, mi saturación y limpieza ya la hice de este ambiente, pues ya lo realicé. Pero también necesito esa protección estérica. Y además de eso, pues pido protección para todas las personas que ven el video. También pido la bendición de San José y se puede, pues, tenerlo en este lugar. Saben perfectamente las personas que ya vieron este proceso. Un proceso que normalmente se le deposita a el santo, a quien nosotros vamos a hacer esta, pues, conexión, mensaje. Las velitas ya se han quedado depositadas con él para que él las bendiga. Tiene su sello, tiene todo. Y, pues, siempre y sencillamente es un proceso algo largo porque tengo que ir vaciando el agua. Este agua, pues, es especial. Es agua que se bendice, que se serena y que lleva por lo menos una lunación. Bueno, ya hemos pasado esa lunación. Igual estas velitas tienen que pasar también una lunación. Y, pues, nada. Aquí, con todo el corazón, quiero entregarles este mensaje. Porque yo sé que el patriarca San José siempre nos tiene algo que decir con el corazón y qué mejor que recibirlo. Así que, sin más enrollarme, comenzamos. Voy a iniciar, entonces, con la invocación de protección y la petición para que pueda asistirnos San José Patriarca en esta lectura de mensaje de la Sera Consagrada a través de este maravilloso ser, San José Patriarca. Bien, si tú puedes conectarte conmigo a través de esperar un momentito de dónde estás, dejar de hacer lo que haces, sentarte un ratito y hacer la invocación, te lo agradezco. Si no, de todas formas, solo, pues, siga haciendo tus cositas y tú conéctate con mi voz en conciencia. Nos conectamos y hacemos la invocación y protección, ¿ok? Bien. Amada divinidad, con todo el corazón, pido al corazón del universo que descienda, descienda, descienda una luz de armonía, paz, tranquilidad, dicha, calma y gozo hacia este amado lugar en donde estoy, para que la protección de lo más alto sea conmigo. También pido que ángeles de protección y ángeles de renovación, saturación, vengan a mi hogar, en específico a este lugar en donde estoy haciendo esta revelación de mensaje por medio de la Sera Consagrada, para que solamente exista esa conexión pura, clara, que tanto se desea. Con todo el corazón también pido el permiso para que San José Patriarca pueda asistirme en esta lectura de Sera Consagrada. San José Patriarca, te pido que me asistas en esta lectura de Sera Consagrada. Ante tus pies, coloque durante el tiempo propicio esta Sera hecha artesanalmente para que sea una Sera que reciba un mensaje claro, transparente y que sea llevado hacia esas personitas que están conectadas en este momento con este medio de comunicación. Extiendo la protección para ellas durante que vean este video. Sé que así es, sé que los mensajes llegarán en el momento oportuno a las personas correctas en el tiempo perfecto. Se siente una paz, se siente una paz, una tranquilidad. Bien. ¿De qué manera va todo esto, dirás? Bueno, te voy a ir explicando poco a poco en lo que voy arreglando aquí. Voy a ir moviendo las velitas. Siempre y sencillamente se utiliza, como ya te dije, velas hechas con Sera Consagrada. Tienen una preparación artesanal. Y en esa preparación, pues, se le colocan algunas tinturas, hierbas a la misma Sera para la limpieza de esa Sera, para la conexión de la Sera y que pueda recibir el mensaje claramente. Anteriormente, yo había, pues, dicho que iba a traer algo aquí para bajar el mensaje y poderlo ver. Yo voy a ver aquí cómo se nota. Espero que se pueda ver mejor ahí porque tiene este fondo de color. La vez pasada lo hicimos con nuestra Sera de Candelaria y se veía un poco difuminado, creo yo, porque el fondo era claro. Y, pues, no se podía ver tanto la forma. Pero, en esta ocasión, traje esta base para poder, pues, tener una, eso, una base oscura. Y así, pues, poder ver mejor las formas que se hacen del mensaje. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a traer al primer ser que va a recibir el mensajito. Voy a mover aquí un poquito y vamos a pedir a San José, patriarca, que nos pueda regalar ese mensaje por medio de la Sera consagrada y del agua bendita para nuestros amigos, amigas, amigues del signo de Aries. ¿Ok? Bien. Voy a quitar el sello. Voy a poner por aquí. La vez pasada lo pusimos aquí abajo, ¿no? Para que pueda tener toda la energía de todos ustedes aquí conectados en conciencia. ¿Te das cuenta? Ahí todavía cositas que tenía la Sera. Bien. Voy a encender la velita. Voy a mover un poquito el pavilo, ¿ok? Para que pueda tener ese movimiento aquí. Vamos a esperar aquí un momentito para que se pueda hacer. Lo primero que te puedo decir es de que ha salido el lucerito. Voy a hacer un zoom para que puedas ver mejor. Voy a hacer otro zoom solo para que puedas ver mejor. Yo no sé si te das cuenta, pero en la mecha hay un pedacito blanquito, digámoslo así. Donde hay un lucerito muy pequeño. Eso me dice a mí que va a haber una muy grande oportunidad. Una bendición para este maravilloso signo. Eso es lo primerito. Eso es lo primerito. Que me alegra por ti, mi querido Aries. Porque eso significa que la bendición de San José te estará acompañando en este tiempo. Yo diría que se va a terminar viendo muy pronto porque está acabando en la puntita. Eso significa que ya va a ser muy, pero muy pronto la venida de esa gran bendición a tu vida. Por favor, aquí flojito y cooperando. Si tú ves que hay situaciones en la vida que tú tienes que apoyar, ayudar para que se den. Bien, yo diría que entre menos metas las manitas vas a poder dejar que todo fluya mejor. Porque yo diría que sí. Van a suceder cosas así como que raras, ¿no? Como que raras en donde no esperabas que sucedieran esas cosas. Y siempre sencillamente hay que dejar que fluya todo. Bien, ya está la acera aquí. Por cierto, aquí en esta acera, la forma de la acera, voy a quitar uno mejor para poder verlo aquí. La forma de la acera, yo no sé si tú ves ahí. Pero yo puedo ver que se hizo una como montañita de este lado, de este lado, de este lado. ¿Dónde está mi dedo? Aquí está. De este lado hay una como montañita para mí que es algo que te va a venir como un nuevo empleo, algo de dinero. Vas a terminar como que sabiendo de una mejor oportunidad. Hay un cambio aquí de empleo muy rápido. Tal vez esa es la bendición, ¿no? Que se te quiere ir a entrega. Bien. Voy entonces a verter la primera vez. Recibimos con amor el mensaje primario para Aries. Ok. Ok, ok, ok. Lo voy a hacer para este lado porque no veo por el trípode. Si te das cuenta, hay una llave. Eso es lo primero. Una llave. O sea que hay una facilidad, una rapidez para poder crear algo. Pero si tú estás pensando en un emprendimiento, si tú estás pensando en hacer algo para poder empezar, qué sé yo, un nuevo. Le voy a dar otro zoom aquí para que lo puedas ver mejor. Aquí está dada vuelta. Pero lo primero que yo vi fue una llave. Fue una llave. Y si te das cuenta, esa perlita que está en la pared, esa es protección. Yo no sé si se pueda darle la vuelta. No, no, no va a creer en la forma. Ok, pero aquí yo lo que veo es una llave. Y esa llave, te vuelvo a repetir, te va a dar una alegría tan grande. Va a ver algo tan hermoso de verdad. Se te va a abrir una puerta enorme. Que no esperabas. Que va a suceder, pues, simple y sencillamente una gran alegría. Una gran alegría viene para ti. Que me alegra. Que me alegra. Yo te puedo decir que hay protección también por ese circulito, esa perlita que está allí. Cerca de la llave. Algo que también puedo yo ver en la parte oleosa. Como te digo, ¿cómo lo hago aquí para que se pueda ver mejor? De este lado yo veo una parte oleosa. Y allí me aparece un mensaje. Me voy a acercar un poco para poder verlo, ¿ok? Si no se escucha tanto mi voz, espero que se escuche. Aquí de este lado yo veo una parte oleosa que se ha como penetrado más en esta parte de la copa. Y te dice que la verdad de Dios se manifestará muy pronto. La verdad de Dios se manifestará muy pronto. Yo diría que aquí es que fíjate que aquí hay una gran alegría que se te va a dar. Aries, estás muy bendecido, pero muy bendecido. Yo te puedo decir que sí, va a terminar pasando algo muy, pero muy bueno en tu vida. Algo que no te lo esperabas. Y eso te va a dar una gran alegría. Vas a ver que se va a solucionar una situación compleja también porque la llave nos habla de problemas y cuestiones raras de la vida que se arreglan, ¿ok? Voy a sacar entonces la primer cerita. Ok. Ok. Ahí estaban todos, cerita. Ok. Y vamos con la segunda vertida. Ok. Lo voy a colocar aquí. Recibimos con amor. El mensaje secundario para Aries. Ok. En primer lugar, yo lo que veo aquí es la ballena. La ballena me está diciendo que hay un viaje en este tiempo. Hay una situación. Voy a hacerlo más pegado para que se pueda ver mejor. Ahí está. Esta es la ballena que yo te digo. En primer lugar, hay una situación de viaje. Si te das cuenta, también hay dos perlitas juntas y una separada. Aquí hay amor también en el ambiente. Hay amor en el ambiente. Yo podría decirte que hay amor en el ambiente, digámoslo así, en marzo, finales, abril o mayo. Entonces, de esos tres meses, porque en la parte oleosa de este lado, yo puedo ver un tres, un cuatro y un cinco. Entonces, cerca de la parejita. Entonces, por favor, por favor, abierto los ojitos si no tienes pareja, porque va a suceder algo muy bueno. Entonces, vas a poder encontrar a esa personita que tanto estabas, busque que te busque. Sigue la protección. En este caso, por la formita de la perlita, que tiene una perlita más adentro, yo diría que es un ser que te está apoyando desde un plano etérico. Un ser que ya ha fallecido, un ser que quiere darte un mensaje bueno. ¿Por qué te digo mensaje? Porque está jugando encontrarse contigo en ese viaje. Entonces, yo diría que vas a tener un mensaje a través de sueños. Por favor, date tiempo de describir tus sueños, porque aquí hay una clave muy grande para algo que se te va a terminar entregando. No tengas miedo. Si hay que cambiarse de estado, de país, de departamento, de lo que sea, para poder encontrar el mejor empleo, la mejor oportunidad de trabajo, hazlo. Porque aquí, por la forma que tiene la aleta, no sé si tienes aquí vista, no creo que se vea ahí, pero la aleta me hace como una, como banderita. Yo no sé si ves ahí. Las banderas siempre son de empleo y es algo muy, pero muy bueno. Bueno, entonces hay que aprovecharlo, por favor, por favor, porque es que de veras, Ares, hoy sí andas de buena suerte. Hay amor, hay oportunidades de empleo. Hay una oportunidad también para arreglar las cosas complejas de la vida. Ok, eso es muy bueno, eso es muy, pero muy bueno. Vamos a hacer la última tirada de la acera. Ok, veamos. Vamos a ver aquí el tercer mensajito para Ares. Bien, aquí te puedo decir que hay un corazón. Yo no sé si lo ves, pero hay un corazón ahí. Hay un corazón ahí. Hay un corazón. Se dio la vuelta. Yo no sé si te das cuenta, pero es un corazón así raro porque tiene un pedacito más grande que el otro. Cuando las formas salen así, y son formas que nos hablan de pareja, de reuniones de trabajo, o que fuera algo social, porque al final de cuentas eso también es algo social, porque aquí se me hace que vas a tener una oportunidad de conocer a una personita, pero como que tú vas a tenerlas de ganar. O sea, tú le vas a empezar a hablar, él o ella te va a empezar a seguir la corriente, van a hablar bonito, pero se van a sentir muy bien y tú vas a llevar las de ganar. O sea que sí, sí hay conexión. Hay una conexión muy fuerte. Fíjate que también aquí hay una parte oleosa que me está mostrando una mujer. Qué bueno. Una mujer que está tomando la mano de un hombre, tomando la mano de un hombre y está presentando una... Ok, voy a subir aquí, disculpa, no te avisé, pero es que estoy viendo la parte oleosa de aquí abajo. Fíjate que se va a empezar a arreglar una situación de pareja compleja. Como que él empieza a darse cuenta que es peor, es peor irse. Es que había otra, había otra y como que ya estaba a punto de irse el idiota este, cuando se da cuenta que no puede perder a lo mejor de la vida que eres tú. Entonces, aquí hay una reconciliación muy grande. Tú tienes las de ganar, por eso entonces ese corazón raro, ¿verdad? Y fíjate que se arregla todo, se arregla todo, se arregla todo. Aquí, es que esto no se puede ver aquí, pero yo puedo ver de este lado una niña también. Aquí, una niña, yo creo que ella está sufriendo por todo. ¡Ay, qué lindo esto de aquí! Fíjate que es como que si un... Digámoslo así, abuelito, pues. Pero yo diría que es San José, el que está uniendo a la familia. San José, por favor, si ustedes están pasando por una cuestión rara, compleja, en su relación matrimonial, pídanle a San José, pídanle a San José. Ahí van a ver que el... La persona que les acompaña, que les está haciendo la vida imposible, va a terminar recibiendo su merecido. Y entonces, se van a dar cuenta de lo grande que son ustedes. Porque así pasa, así pasa muchas veces. ¿Ok? Bien, entonces, este fue tu mensaje, mi querido Aries, de esto que es la cera consagrada. Así que ahora, nos vamos con... Voy a tirar el agua. Ok, mi querido Aries, ya eché el agüita. Ok, ok, ok. Bien, ahora vamos con nuestros amigos, amigas, amigas del signo de Géminis. Voy a poner algo nueva. Ok. Y... Vamos entonces a pedir el mensaje para nuestros amigos del signo de Géminis, por medio de la cera y el agua consagrada. Bien, vamos a quitar el sello. Vamos a colocarlo aquí abajo. Para que esté toda la energía de ti en esta ocasión. Y vamos a encender la velita. Ok. Vamos a encender aquí la velita. Ok. Bien. Lo primero que te puedo decir es de que se ha hecho dos, voy a hacer mejor una, no, dos mejor. Ahí está. Voy a hacer esto para este lado y voy a poner este por aquí. Fíjate que yo veo dos luceros aquí. Dos luceros veo aquí juntitos. Yo no sé si tú los ves ahí. Veo el primero al principio y el segundo aquí donde está la llamita. Los luceros siempre son bendiciones. Son alegrías. Sí, yo diría que va a pasar algo muy bueno. Va a pasar algo muy bueno. Va a suceder algo que puede ser que no te lo esperabas. Va a ser una gran sorpresa. Va a ser una gran sorpresa. Y la otra va a ser una gran bendición rápidamente. Si te das cuenta, apareció y pues se fue. En esta sí es un poco de suerte y de darse cuenta. Entonces, por favor, con los ojos muy bien abiertos por las situaciones de vida que se puedan presentar a tu favor. Para que las aceptes, para que las cuides, para que mimes esos regalos de nuestro señor San José. Ok. Bien, vamos a hacer entonces la primera vertida de cera. Vamos a agradecer a San José. Pedimos que se pueda abrir nuestra actividad de los... Gracias, gracias, gracias. Bien. Lo primero aquí, yo te puedo decir que es una rosa. En específico, pues más parecido a un lirio. Pero cuando aparecen flores, son dichas alegrías que se te van a empezar a dar. Y si te das cuenta, aquí ha salido una perlita a la par. O sea, cae con una protección muy grande. Una protección que no te esperaba. O sea, aquí es algo así como que va a empezar a pasar algo que no esperabas. Si te das cuenta, en la misma perlita hay otra perlita más chiquitita. Bueno, son tus seres de luz, esos seres de bien que te acompañan, tus ángeles de la guarda, diría yo, que vienen a apoyarte. Si te das cuenta, se juntaron, se juntaron. O sea que eso bueno que te quieren entregar será más rápido de lo que tú esperabas. Aquí hay una alegría muy grande. Vuelvo y te repito. Por favor, acepta eso bueno que se te quiere dar. Acepta, acepta, acepta porque, te vuelvo a repetir, hay una cosa muy buena. Por favor, si viene a ti una oportunidad de empleo para cambio, hazlo. No dudes. Si viene una oportunidad en donde, pues sí, hay que cambiar a la pareja, pues cámbiala. Aquí el cambio es lo bueno. Y aquí, en esta parte, ahorita, fíjate que en la parte, te voy a mostrar aquí mejor porque si no, no se va a ver. En la parte de aquí, de el charquito de la acera, se empezó a hacer un corazoncito. Yo no sé si se puede ver ahí, voy a darle otro zoom. No, es para abajo, perdón. Aquí de este lado, yo veo un corazón y ese corazoncito, te das cuenta, tiene su corazoncito aquí de este lado y hay una luz más abajo. Guau, 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 guau. Yo te puedo decir que si tú estás buscando pareja, lo vas a encontrar muy rápido y es una pareja fuerte. Es una pareja que no la va a destruir nada ni nadie porque los dos van a ser esa pareja fuerte. Ok, bien, entonces vamos a hacer la segunda vertida de cera. Voy a sacar aquí la cera que se ha quedado. Ok. Bien. Vamos con la segunda vertida de cera. Guau. Guau, guau, guau. Fíjate que aquí es algo muy bonito lo que se ha formado porque tienes una semilla. Yo no sé si estás esperando una respuesta de algo o de alguien que te está diciendo que sí. Se te va a abrir una puerta muy grande. Hay una persona que te está buscando. En la parte oleosa que se ha hecho de este lado, se me presenta a mí un hombre, un hombre que busca a otra persona. Fíjate que yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero se te va a dar un nuevo empleo. Hay una persona que está buscándote. Cuando pasa esto es porque eres una persona muy valiosa que no ha sido encontrado y que, pues, la vacante está ahí, la bendición divina se manifiesta con el amor de Dios. La bendición divina se manifiesta con el amor de Dios. Es lo que se lee aquí de este lado, fíjate. Porque se ha hecho una manchita aquí oleosa. Ya movió esto aquí. Y eso es lo que me dice de este lado, fíjate. Y también, fíjate que aparece de este lado. Lástima que no se puede ver, que no se puede enfocar aquí. Pero hay una persona, una mujer, que se levanta de una silla de ruedas. Como que hay una enfermedad compleja que se termina. Y empieza un nuevo, pues, una nueva vida. Una nueva vida completamente distinta. Voy a hacer, entonces, la última vertida de cera. Que me alegra. Que me alegra. No quedó nada, ¿verdad? Bueno. Vamos, recibimos el tercer mensaje para M10. Ok. Fíjate que sale otra rosa pequeña. Fíjate que aquí. Ay, si te das cuenta. Yo no sé si viste. Yo no sé si viste eso que pasó. Que una pequeña perlita se acaba de juntar con la cabecita del tulipán. Aquí de este lado. La parte oleosa también tiene un mensajito aquí. Pero terminamos con esto primero. Se te va a dar un regalo en el mes de abril. Porque yo puedo ver aquí en la parte oleosa de este lado. Una como, 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 como baúl. Como, como esas cajonas de madera, ¿no? Antiguas. Y ese es un regalo divino que se te va a dar. Yo no sé si estabas tú esperando que te asignaran o aceptaran a algún lado. Pero es que eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo es de que hay una persona que te dan como un préstamo. Si estabas esperando préstamo. Porque hay una, eh... Hay una como casa, fíjate. De este lado hay una casa. Hay una casa. Qué bueno. Qué me alegra. Qué me alegra por ti. Porque se van a empezar a dar cosas muy bonitas para ti. Voy a hacer otra vertida de cera. Porque fíjate que yo siento en el alma que tengo que hacerla y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Será para alguien que nos estará viendo. Entonces, pues, lo voy a hacer. Ok. Ok, ok, ok. Fíjate que hay una parte oleosa de este lado que bajó. Aquí de este lado lo puedo ver yo. Es un hombre que está sentado en una banca. Sí, es una banca de madera en un parque. Tiene una rosa en la mano. Y como que está esperando a ver si le dicen que sí o que no. Yo diría que le van a decir que sí. Tiene miedo. Tiene miedo de qué es lo que le van a decir. Pero es que la muchacha esta está feliz con él. Como que no es muy expresiva. Raro, ¿verdad? O sea, casi todas las mujeres son expresivas. Pero ya no tanto. Y empieza... Ok, ok, ok. ¿Cómo es esto? Porque cambia. Cambia, gente. Y yo sé que tal vez no me van a creer. Pero es lo que es. Y sí. Ya saben ustedes que yo hice este espacio. ¿Por qué? Pues que yo iba a ser más grande en mis sentidos espirituales. Ya moví yo aquí todo. Y entonces, pues... Solo con la práctica es que se puede, ¿no? Fíjense que ha pasado una cosa aquí también. Que... Atrás de los dos enamorados que se encontraron. Está San José. Está San José. Pero es que... Está ahí parado. Fíjense. Está ahí paradito. Atrás viendo. Hay como una bendición para una pareja que... Estaban que sí, que no, y que U, que A. Se va a terminar dando ese... Ese... Matrimonio. Ok. Que me alegra. Que me alegra. Que me alegra. Ok. Ese fue el mensaje. El último entonces. Ok. Que me alegra por ti. Que me alegra por ti. Bien. Entonces, esta fue... Tu... Lectura. Que será consagrada, mi querido Géminis. Bien. Entonces, vamos ahora con... Ahí ya me traje otro que no es. Vamos ahora con... Cáncer. Voy entonces a... Verter agua nueva. Ok. Aquí lo voy a verter en frente de ti para que puedas ver que es... Nueva la agüita. Ok. Bien. Entonces, veamos... Cuál es el mensaje para cáncer. Voy a quitar entonces el sellito. Vamos a colocarlo aquí para que pueda tener toda la energía... De nuestros amigos, amigas, amigas del signo de cáncer. Bien. Veamos entonces. Voy a encender tu velita. Voy a abrir la toma. Mejor para que puedas ver todo el proceso. Ok. Voy a hacer más para acá la mechita. Ya se va acabando aquí esto. Ojalá que se encienda. Ya. 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 Bien. Entonces, aquí está todo preparado. Lo primero que puedo decir es de que el pavilo... Sí trae... Sí trae bendición rápida. Trae lucero. Trae lucero. O sea que sí hay una alegría para cáncer en este mes. Y que... Bueno, yo diría en abril. ¿Por qué? Porque no está cabal en la punta. O sea que no es tan rápido. Para mí que es en abril donde se manifiesta esa alegría. Y yo no sé por qué. Pero fíjate que en la posita de la cera hay una V. Y hay como una... Te lo voy a hacer más grande mejor para que lo mires. A ver si se puede ver ahí. Yo veo aquí de este lado una V. Ok. Y hay una criaturita chiquita aquí de este lado. Mira como un bebé. Para mí es una victoria. Es una victoria de algo que estabas esperando de hace mucho. Se te va a terminar entregando. San José quiere que lo puedas tomar. No sé por qué pero... Eso es lo que yo siento. Ok. Bien. Voy a componer aquí... Esto. Y vamos a ver la primera... Actividad de cáncer. Como recibimos... El mensaje primario para cáncer. Por medio de la cera consagrada y del agua consagrada. Ok. Fíjate que esta forma... Esta forma... Es muy peculiar. Es muy peculiar porque lo primero que yo puedo ver aquí es una alegría. Es una bendición. Te das cuenta es como una rosa gigante. Es como una rosa reina que le dicen. Empieza un nuevo amanecer para ti. Empieza un nuevo amanecer para ti. Hay una alegría muy grande. Y hay protección divina porque ha salido la perlita aquí de este lado. Ok. Y si te das cuenta aparece un lado oleoso aquí de este lado. Yo no sé si lo puedes ver tú ahí. O por la luz es que no se ve. Pero hay un lado oleoso aquí de este lado. Y... Fíjate que hay un ave grande. Te van a dar una gran noticia. Te van a dar una gran noticia. Que va a cambiar. Después de esa noticia cambia completamente tu vida para bien. Hay algo muy bueno. Fíjate. Hay una mujer aquí de este lado. De este lado. Por la parte oleosa que se mueve. Hay una mujer de este lado que está buscando algo. Y que quiere encontrar... A ver, 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 a ver. Fíjate que si tú estás buscando un nuevo empleo, mujer. Se te va a entregar a mediados de abril. A mediados de abril hay un cambio muy bueno laboralmente. ¿Qué? ¿Qué? Para ti, mujer. ¿Qué me alegra? Ahí ya se difumina. Ya no se ve. Ya no se ve. Bien. ¿Qué me alegra por ti? ¿Qué me alegra por ti? Vamos a seguir viendo que... Es lo que nos regala. Ok. Ya se me cayeron aquí. Ya se me cayeron las formitas. Voy a tomar esto para poder verlo mejor. ¿Ok? Y sacar la cera que ha quedado. Bien. Veamos entonces la segunda vertida de cera. Para nuestros amigos, amigas, amigas del signo de cáncer. Oye. Ya me estaba quemando. Bien. Fíjate que aquí yo lo que veo es un puente. Un puente. O sea que si hay una gran oportunidad. Fíjate que te viene. Hay una gran oportunidad de algo que estabas esperando y esperando y esperando. Y que no pasaba. Que no te llegaba. Veo de este lado también unos como libros. O sea que hay papeles que se arreglan. Y hay una alegría de este lado. Porque hay una como familia. Junta. Feliz. Fíjate que te van a dar también una gran oportunidad a mediados de año. A pesar de que hablamos en la lectura anterior. La vertida anterior. De que a las mujeres de cáncer. A una mujer. O a ti mujer. Mejor dicho. Se te va a dar una gran oportunidad en abril. También hay otra a mediados de año. Y en este tiempo. Hay una gran alegría. San José Patriarca. Es el señor de los empleos. Es el señor de los empleos. Hay una como solución aquí por medio de él. Fíjate. Porque el mismo puente. Es un puente fuerte. Ok. Y aquí de este lado. En la parte oleosa. Ay ya. Ya estoy me vendo bien. Yo puedo ver que aparece como un mensaje. Fíjate que se empieza a materializar algo muy bueno para ti. El mensaje dice. La protección que esperabas se te entrega. La protección que esperabas se te entrega. Y bueno. Que me alegra. Fíjate que yo no sé por qué. Pero yo siento ahorita que San José. Está aquí. Y como que. Me presenta a mí. A alguien que está. Pues. Digámoslo así. Desesperado. Desesperada. Alguien que está desesperado. Que quiere ya. Que cambie su vida. Fíjate que. Va a empezar a verse cambios. Para bien. Para ti. Va a ser muy. Muy. Digámoslo así. Rápido. Se va a ver eso. Muy bien. En la misma. Posita. Yo puedo ver aquí. Una persona. Ok. Aquí. Alguien está caminando. Como caminando. No sé si lo puedes ver. Voy a hacer el zoom. Alguien caminando. De este lado. A la par de la. De la llamita. Hay alguien caminando. Para mí. Para mí. Va a terminar. Arreglándose. Una situación. Compleja. De la vida. Una solución. Pues. Que no esperabas. Que se iba a solucionar. Este problema. Esa situación. Compleja. Ok. Y sale todo eso. Negativo. Fíjate. Fíjate que sí. Bueno. Hagamos la última. Vertida de cera. Para nuestros amigos. Del signo de cáncer. Ok. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Es. Te lo dije al principio. Creo yo. Que había salido una B de victoria. Y ahora ha salido como un brazo. Diciendo. Como con una banderita. O sea. Si hay personas del signo de cáncer. Que estaban buscando la gran oportunidad. De su vida. Ya viene para ustedes. San José se las trae. San José se los da. Hay que aprovecharlo. A veces. Pensamos. Que no somos. Merecedores. O que. No vamos a dar la talla. ¿No? Y. Esas son las letras chiquitas. De esta. Ocasión. De mensaje. Hay que. Tener como que. Pues. Sí. El. Saber. Que valemos demasiado. Y que no podemos seguir. Diciendo. Que. No. Podremos. Con. Ese nuevo empleo. Aquí hay algo muy. Pero muy bueno. Que se te va a entregar. Y de este lado. Puedo ver en esta parte oleosa. Que se hizo. Mira. Yo te voy a decir. Lo que yo. Vi aquí ahorita. De este lado. Es una mujer. Que se levanta. De un. De un. Este. De una cama. De hospital. Como que ya sale. Del hospital. Voy a hacer esto para acá. Para que mi voz no. Quite esto. Ok. Fíjate que. Hay una cama de hospital. La mujer se levanta. Y se va. Y se encuentra. Ok. Ok. Si hay una persona. Que nos está viendo ahorita. Y que está. Conectada. En conciencia. Preguntando. Por. Su madre. Por la mamá. De esta personita. Y digo personita. Porque no me aparece. Si es hombre o mujer. Pero en el mensaje. Me dice. La salud de. Ella se termina. De restablecer. Me dice. Su salud. La salud de ella. Se termina. De. Restablecer. Ok. Gracias Angelito. Fíjate que. Movieron aquí un poquito. Y. Puedo ver que hay una. Persona también. Que está preguntando. Acerca de. Qué va a pasar con. Pues su hijo. Que está en un lugar. Digámoslo así. Cayó en. Manos de la negatividad. Por no decir otra cosa. Fíjate que. Él. Yo veo barrotes. Yo veo barrotes. Ahí lo voy a dejar. Pero veo barrotes. Pero después de los barrotes. Es como que hay un entendimiento. Por parte de él. No se termina quedando. Mucho tiempo encerrado. Hay una liberación rápida. Porque el crimen. Pues es. Pequeño. Digámoslo así. Termina. Pagando su condena. Rápidamente. Y. Después de eso. Sale. Ok. Sí. Yo veo que sí sale. Ok. Bien. Entonces. Esta fue. La. Lectura. De la. Será consagrada. Para ti. Mi querido. Cáncer. Vamos. Entonces. Ahora. Con. Nuestros amigos. Del signo de. Leo. Bueno. Voy a. Quedar este agua. Voy a. Voy a. Servir. Otro poquito de agua aquí. Voy a quitar. El sello. Lo voy a poner por aquí. Creo que salió por un lado. Voy a. No. 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 Bueno. Vamos a. No. Vamos a. No. 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 Por cierto, ya se bajaron, mira. En fin, bueno. Voy a hacer un zoom. Mi querido Leo. Bien. Lo primero es de que el lucero que tiene la velita. Voy a hacer otro zoom. El lucero que tiene la velita es bien fuerte. Tiene la puntita y está cubierto por la llama. Creo que tú no lo puedes ver, pero de este lado se puede ver muy bien el lucerito. El lucero le digo yo a esa como bracita pequeña que se queda, pero que se queda muy, muy fuerte. Esa es una bendición del cielo que se te va a entregar. Yo diría que te va a durar varios años por la forma y por el tamaño que tiene. Así que por favor, si te dicen que hay que ir a algún lugar, si te ayudan a ingresar a algún nuevo empleo, Si puedes ya hacer el préstamo y comprar tu casa o si te regalan una herencia cuantiosa. Tienes que saber cómo utilizarlo, porque de eso va a valer el que puedas tú recibir esto por mucho tiempo. Aquí hay una alegría muy grande, fíjate. Una alegría muy grande se te va a entregar porque en el charquito de la acera Hay dos personas encontrándose. Yo puedo ver aquí a dos personas encontrándose. Fíjate que alguien del pasado te va a llamar. Ya hacía rato que no se veían, pues. Pero esta persona tiene muy buenos contactos y te va a ayudar a ti. Es como estas personas que uno ya no sabe nada de ellos, pero que siempre fueron buenos con uno. Y lo que sí te pide aquí es de que seas honesto, honesta con esta persona. Que le digas todo lo que está pasando, pues. No te vas a quedar con nada. Tú diles la verdad para que puedas encontrar eso que tú tanto deseas. Si anhelas que es un empleo bueno. Y así pues arreglar las cosas, ¿ok? Bien. Entonces vamos con la primera vertida de cera para nuestros amigos del signo de Leo. Agradecemos por este mensaje primario para nuestros amigos del signo de Leo. Fíjate que aquí hay una rosa en primer lugar y un corazón. Una rosa y un corazón. En primer lugar vas a tener una gran alegría en este maravilloso mes de abril. Yo diría que es abril. Porque por la forma que tiene la patita de la rosa. Me está marcando más tiempo para que suceda. Puede ser tercera semana de abril tal vez. Y el corazoncito si viene más rápido, fíjate. Así que si estás buscando a la pareja ideal. Pues sí, ya viene para ti. Hay que aceptar a esa persona. ¿Qué me alegra? Porque viene con mucha gallardía. Como que no te esperabas eso. ¿Ok? ¿Qué me alegra? ¿Qué me alegra por ti? Bien. Vamos con la segunda tirada. Segunda vertida, no tira. Agradecemos por la vertida segunda del mensaje. Por medio de cera consagrada de nuestros amigos de el signo de Leo. Ok, ok, ok. Aquí hay una situación que se termina de arreglar, fíjate. En la parte oleosa de aquí abajo, en la parte oleosa de aquí abajo, fíjate que yo puedo ver que hay alguien que termina como de recibir unos documentos. Yo podría decir que hay una victoria en documentos, tal vez alguna casa que ya se te tenía que dar y no se daba, algunos papeles del carro, no sé. Pero te terminan ya dando esos documentos donde se afirma completamente que es tuyo algo. Fíjate que puede ser también herencia. Puede ser herencia porque ha salido el baulito aquí abajo. Ah, sí. Sí, 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 discúlpame. Entonces es más por herencia esta situación de vida. Que me alegra. Que me alegra por ti. Vamos con la tercera vertida. Y la forma siempre, si te das cuenta, ha salido como una rosa. Que significa que estás muy protegido, protegida. Y que hay una bendición muy grande para tu vida. Veamos entonces la tercera y última vertida para nuestros amigos del signo de Leo. Ok. Ok, 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 ok. Yo no sé si tú lo ves, pero yo veo aquí al cisne. Entonces, sí hay una pareja. Sí hay una pareja para ti también. Para mí que va a ser en, digámoslo así, tercer, cuarta semana de abril. Empieza a moverse una energía más fuerte hacia lo que es encontrar a la pareja perfecta para ti. Hay una persona también que está como que está preguntando por lo que va a suceder con su hija. Fíjate que te van a dar la respuesta. Bueno, a ella le van a dar la respuesta afirmativa de eso que ella estaba esperando. Como que es una beca o préstamo, algo así. Le van a decir que sí. Lo que sí se le está pidiendo es, pues, simple y sencillamente hacer las cosas de corazón. Entregarse y poder así, pues, seguir adelante. Ok. Bien. Entonces, esta fue la lectura de cera consagrada para nuestros amigos del signo de Leo. Vamos ahora con nuestros amigos del signo de Tauro, que se quedó ahí rezagado. Ok. Voy a echar aquí el agüita. Y voy a colocar agua nueva. Voy a abrir la toma. Ok. Para que puedas ver que aquí voy a echar agua nueva aquí. Bien, entonces, vamos a encender tu velita. Le voy a quitar el seito que le había puesto y vamos a encenderla. Voy a tomar fuego aquí de las otras velas que nos hizo favor. San José de Bendecir. Voy a usar este fuego sagrado. Y veamos cuál es la evolución de tu velita, mi querido Tauro. Bien, quiero ver que se vea todo perfectamente ahí. Fíjate que hay un lucerito, pero como que ya se apagó. Voy a hacer aquí un zoom. Fíjate que sí, hay una situación aquí que termina y empieza algo nuevo. ¿Qué me alegra? Por lo mismo de lucerito, yo diría que es una oportunidad muy grande que se te va a empezar a dar en este mes de abril. Pero fíjate que, es que fíjate que viene con una alegría muy grande para tu vida. Hay personas de este maravilloso signo que van a tener la dicha de ser padres. En este mes, hay un renacimiento también venido con esta criaturita. Que me alegra, que me alegra, ¿ok? Bien, eso es lo que yo puedo ver hasta el momento. Veamos qué es lo que nos dice la primera vértida de ser. Con amor recibimos la primera vértida de ser aconsagrada para leer el mensaje de los amigos del signo de Tauro. Fíjate que yo lo que puedo ver aquí es de que se va a empezar a mover mucha energía alrededor tuyo. Hay alguien que, pues sí, está al descubierto. Alguien negativo que está hablando mal a tus espaldas. En este caso es en situación de empleo. Y eso es lo que yo puedo ver en el área oleosa que se hizo de este lado. La forma es la de un puente. Eso significa que va a haber una oportunidad muchísimo mejor de empleo para ti. Así que, por favor, no me vayas a decir que no. Acepta esa oportunidad de empleo. Pero, vuelvo y repito, aquí de este lado me sale alguien negativo que... ¿Por eso fue que te echaron? ¿O por eso fue que te quieren echar? ¿Por eso negativo que está diciendo esta persona? Pero no es cierto. Se va a saber la verdad. Se va a saber la verdad, fíjate. Pero, te viene a ti algo mucho mejor. Entonces, hay que sopesarlo, gente. Hay que sopesarlo y decir, bueno, pues si aquí ni me creyeron a mí. Imagínate que voy a hacer otra cosa más rara. Ah, no, no, mejor es decir, muchas gracias. Pero yo me voy. Voy a sacar entonces la formita. Vamos a ver aquí. Hacemos por el segundo mensaje para los amigos del signo de Tauro. Ok. Voy a hacer un zoom. Fíjate que aquí hay una situación que se termina de arreglar. Hay un problema complejo que tenías. Ay, te lo tengo que decir porque aquí hay un regaño. O sea, hay una persona del signo de Tauro que no ha visto las cosas como son en su vida. Y termina haciendo daño a las personas que de verdad lo están amando. Tómalo en cuenta porque... Yo diría que si no lo haces viene una tribulación. Entonces ahí sí va a estar más compleja la cosa. Las formas que yo puedo observar aquí es el corazón. O sea, que sí hay amor en el ambiente. Las perlitas, si se das cuenta, son tres. O sea, que hay mucha energía de tus ancestros cuidándote, protegiéndote. Algo que estoy viendo es de que en todos, en todos los signos han salido rosas y rosas y rosas. Eso me significa a mí que hay algo muy bueno. Hay una alegría buena. Pero es que depende mucho también de cómo es que nosotros nos portemos. Para que se materialice lo más rápido posible. Eso bueno. De este lado, la parte oleosa. Fíjate que hay como un mensajito. Espérate. Voy a bajar para poder leerlo porque no lo puedo ver aquí de este lado. Tengo que estar de frente de la bendita copa. Fíjate que dice que la verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz. Hasta ahí termina. Hay una letra C también. Hay una letra C muy marcada. Que tiene como un rayito, fíjate. Para mí, ¿qué es esa persona? Es esa persona la que tiene la letra C, la persona negativa. Entonces, por favor, ten cuidado con ella. Ok. Bien. Vamos con otra vertida de cera. Voy a quitar esto de aquí. Para poder sacar la cerita. Esto lleva su tiempo. Esto lleva su tiempo. Porque hay que tomarse el tiempo para cada signo. No sé de cuánto me va a salir este video. Pero con mucho gusto voy a hacer un corte. Para cada signo. Bien. Recibimos el tercer. Mensaje cierre para nuestros amigos del signo de Tauro. Ok. Ok. Se me estaba cayendo. Ok. Estaba a mis resbalos esto. Bueno. Vamos a ver. Fíjate que aquí lo que puedo ver en principio es de que en la velita sigue saliendo el lucero. Sigue saliendo el lucero de este lado. No sé si te das cuenta. Eso significa que sí es algo muy grande y muy bonito para ti. Es tuyo. Pero es necesario que estés conectadísimo con el bienestar, con tu yo bueno para poder recibirlo. Porque a veces cuando estamos en el polo del malote no vemos las oportunidades. Lo vemos como algo que nos causa miedo, duda y no lo vemos. Estoy viendo el pocito. Hay un sol, fíjate. Hay un sol. De este lado hay un sol. Hay un sol. El sol siempre nos dice que algo bueno viene después de algo negativo que sucedió. Si tú estuviste pasando por una situación compleja, fea, ya es el tiempo de terminar y empieza algo nuevo, algo maravilloso para tu vida. Así que siempre y sencillamente disfrútalo. En las formitas que han salido, voy a hacer esto para acá. Voy a encuadrar aquí un poquito y veamos cuál es el mensaje por medio de la acera. La formita que yo veo aquí es una, digo una porque yo veo que es un perrito pero tiene moños. Sí, sí, sí es un perro con moños. Los perros siempre nos dicen que viene algo que se te quitó. Y en este caso sí lo acepto como tal porque de este lado veo yo a un hombre entregando algo. Como que viene un hombre a entregarte algo. No sé si tú estuviste trabajando en algún lado. Estabas esperando tu indemnización o algo así pero es que es dinero, fíjate. Puede ser eso, puede ser una herencia también porque de este lado aparece un baúl. Bueno, esto es general, ¿no? Entonces puede ser una de las opciones que aparecen aquí, ¿verdad? Porque sí, es que sí. Sí, es muy fuerte esto que te quieren entregar, fíjate. Si hay alguien que te quiere, pues, hacer una proposición de hacer una entrevista. De que un amigo del pasado dice, sentémonos a platicar de cómo nos ha ido. Hazlo, no lo dudes. Porque allí puedes conocer una opción muy buena para seguir adelante en esta vida tan compleja. ¿Ok? Bien. Por último. Por último, fíjate que aquí de este lado. Yo puedo ver una letra L. Pero es una L que, es una L en cursiva. Ay, yo creo que no se ve allí. No se ve allí lo que estoy diciendo. De este lado yo veo la L cursiva. De este lado. Veo yo la L cursiva. De este lado. Y fíjate que hay una... Y una taché abajo. Para mí es una victoria en cuanto a cuestiones de justicia. Así que, aprovecha este tema porque es totalmente tuyo. ¿Ok? Bien, mi querido Tauro. Entonces, esta fue tu lectura. De la cera consagrada. Vamos entonces ahora con nuestros amigos del signo de escorpio. Voy, entonces, a tirar el agua. Y aquí, junto a ustedes, voy a servir otro poquito. Para que vean, pues, que esto es así. Así no me dicen. ¿Por qué te tardo tanto? Bueno, pues, es por esto. Voy a quitar el sello. Lo voy a colocar aquí abajo para que tenga toda la energía de ustedes. Voy a abrir aquí... El pabilo. Y vamos a encender... La velita. Estoy apagando el cerillo. El fósforo. Y... Veamos aquí qué es lo que se puede observar. Bueno, aquí, al principio, yo sí veo el lucerito. Voy a hacer... Aquí esto. Fíjate que hay un lucerito aquí. Que se va y se viene. Ay, no se mira aquí nada. Hay un lucerito que se va y se viene. Es esa mechita que está allí. Es esa mechita que se ve por allí. Encendida. Es ese lucerito que tanto hablo yo. Esa es una bendición divina que se te viene a dar. O sea, que este signo también trae su bendición divina. Hay una gran alegría. ¿Y por qué te digo alegría? Porque aquí hay un sol. Aquí hay un sol. Fíjate que de este lado yo puedo ver el solito. Ay, te lo voy a poner aquí para ver si tú lo puedes observar. Pero es que es un sol bien hecho. Porque tiene hasta rayitos de este lado. Qué bonito. ¿Sabes qué es lo que pasa con este sol? Que si estuviste viviendo algo negativo, ya se acaba. Si estuviste viviendo algo complejo, ya se termina. Empieza algo nuevo. Una situación muy, pero muy bonita. Donde, pues sí, gracias a la divinidad y a San José en especial, se empieza una nueva vida para ti. Vamos entonces a hacer la primera vertida de cera para poder conocer el mensaje para los amigos del signo de Escorpio. Ok. Ok, ok, ok. Si te das cuenta, es una forma muy redonda. Hay una pequeña formita aquí de este lado. Todas las formas son distintas. Por más que ustedes me digan, pero si todas se parecen. No, no se parecen. Hay algunas que puede que se parezcan, pero otras son completamente distintas. Acá hay un regalo que vas a recibir por algo bueno que tú hiciste. Si tú ayudaste. Si tú ayudaste, si tú estuviste viendo por alguien más, si tú donaste algo, si tú entregaste de tu tiempo. Yo diría que aquí todos los que han hecho algo bueno en este tiempo, yo diría más o menos abril, mayo, reciben ya una retribución. Luego, luego va a pasar el año, va a pasar el año y el próximo año van a recibir algo todavía más grande, más grande. Oíganlo bien. ¿Hay que esperar otro año? Sí, hay que esperar a 2025. Pero es algo muchísimo mejor de lo que se les va a entregar en este tiempo. Así que aprovechen que la vida les quiere dar estos regalos. Yo podría decir que San José es simple y sencillamente quien nos está avisando. Pero es algo que ustedes se lo ganaron a PULS. ¿Ok? Está bendecido. Y hay algo muy bonito. Por eso es de que si se dan cuenta, en medio aparece una B de victoria. Un como ojito. O sea que hay algo muy bueno ahí. Hay como que una bendición divina. También, también eso es cierto porque de este lado hay algo oleoso. De este lado que bajó. Y hay una bendición divina pensando que es algo negativo. Es una bendición. O sea de algo negativo pasa a ser algo tan bueno. Por ejemplo, si te sacas de tu empleo. No tengas miedo. Porque viene algo mejor todavía. Si termina contigo la pareja que tú decías que era la pareja perfecta. No importa. Porque viene algo todavía mejor. Si empiezas a entrar en una situación compleja de salud. No importa. Vas a aprender a amar tu ser. Y en ese proceso, que no es muy largo, es corto. Vas a tener la salud completa para ti. Ok. Aquí hay un renacimiento. Yo podría decir que hay un renacimiento. Porque hay como un ave fénix de este lado. Porque si ya se movió para este lado. Y fíjate que de este lado hay un gato. Eso sí me preocupa porque los gatos a veces nos hablan de... Ah, pero mira. Es que no se puede ver. Me cae mal. De este lado se ve como un gatito. Pero como que agarra un ratón. Los gatos nos hablan de cuando hay brujería, hay habladuría, negatividades, energías, oscuras. Pero ya agarró el ratón. O sea que eso negativo se termina yendo. Se termina destruyendo. ¿Ok? Así que tú, tranqui. Porque eso ya es cosa del pasado. Voy a sacar entonces... La cerita. Voy a ver que no tenga nada más. Ok. Aquí hay un puntito. Entonces hay que hacerlo bien. Bueno. Según yo, no hay nada. Bueno. Vamos entonces con el mensaje secundario para nuestros amigos del signo de Scorpio. Chan, 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 chan. Ok. Aquí hay protección divina. Ahorita te voy a explicar aquí cómo va la cosa. Acá hay protección divina. Aquí... Esta forma es la que le dicen Andrómeda también. Pero tiene aquí protección. Y está acompañada de bendición. Porque tiene las perlitas. Pero también... Están aquí de este lado. O sea... Mira. Aquí hay una bendición muy grande que vas a recibir. Vuelvo y te repito. No va a ser este año. Va a ser el año que viene. Pero ya te están avisando. Si es que tienes que cambiarte de trabajo. O si es que en este tiempo aparece algo maravilloso. Hazlo. ¿Por qué? Porque es como un salto de un salto. Para poder recibir lo que viene el otro año. Tienes que aprender o recibir lo que se te va a entregar ahorita. Bien. Entonces... Pero es que me puse muy contento la verdad con esto. Porque como te vuelvo a repetir. Después de recibir una bendición. Te dicen... Ya está usted preparado para la próxima bendición. Y te lo entregan. Te lo entregan. Eso sí, el próximo año. Pero... Es tuyo. O sea, es tuyo aquí. Aquí hay que aceptar esos cambios. Porque te van a traer cosas muy buenas. En la parte oleosa de este lado hay un mensaje. Que dice... La luz divina te acompaña. Dice... La luz divina te acompaña. Yo veo un sol. Atrás de una montaña. Que está emergiendo pues. Un amanecer. Y se manifiesta algo muy bonito. Como que es... La montaña muy verde. Muy radiante. Muy exuberante. Aquí te viene algo muy bueno. Hay que aprovechar este tiempo. Porque es algo maravilloso para ti. Ok. Bien. Voy a sacar la cera. Ok. Voy a sacar los restos que han quedado. Ya estoy moviendo otra vez aquí. Veamos esto entonces. Como queda. Para... La segunda... La segunda... Visión de cera consagrada para... Nuestros amigos del signo de... Escorpión. Ok. Recibimos el mensaje secundario para Escorpión. Gracias, gracias, gracias. Ok. Fíjate que aquí hay algo muy bueno. Porque... La forma que tiene esto... Es el protagonista del bienestar. Hay un puente de este lado. Pero también existe... Una persona que te está... Viendo a lo lejos. Yo veo como que una persona que está... En una torre. Observando. Yo diría que hay una oportunidad en camino. Fíjate. Y velo muy bien. Porque... Como que está oculta. Como que dices tú... Ay, no. Yo ahí no voy a meter papelería. O yo no quiero nada de eso. De este lado también se hizo un... Un corazoncito. Muy marcado. Muy marcado. O sea que sí hay oportunidad de conseguir el amor. En este tiempo. Hay un mensaje para un hombre. Fíjate. Hay un hombre aquí parado. De este lado. El agua normalmente da un poquito de vuelta. No sé ni por qué. Pero... Empieza a moverse. Y moverse. Y moverse. Y... En ese movimiento. Hace que se mueva la parte oleosa. Y yo veo un hombre. Que... Está recibiendo dinero. Está recibiendo dinero. Yo no sé si te debían algo o qué. Pero se te va a terminar dando. ¿Ok? La forma es muy caprichosa. Es muy caprichosa. Yo podría decir que es hasta un... Pez. O sea que hay un viaje. Hay un viaje. Así que hay que aprovecharlo. Porque... Viene con... Algo muy bueno. Como que... Vas a conocer gente que no esperabas. Y eso es muy bueno. Porque... En ocasiones. Pues uno dice. No. Yo no me lo merezco. Yo no puedo ser nada. En la vida. Más que lo mismo de siempre. Y no. Acá hay un vuelco de vida. Fíjate. Eso es lo que me dice a mí. Esta... Formita. ¿Ok? Vamos entonces con el último mensaje para nuestros amigos del signo de escorpión. ¿Ok? Hacemos por el mensaje final para nuestros amigos del signo de escorpión. Hay unas subas en primer lugar que veo de este lado. Unas subas. Voy a hacer el zoom. Y de este lado yo puedo ver un caballito. Un caballito. Hay un avance en algo negativo que te estaba pasando. Hay una recuperación completa de algo que estabas viviendo. O sea, salud, dinero, amor. Aquí me está diciendo el caballo que aquello negativo se queda atrás. Tú empiezas a avanzar. Pero como que con nuevos brillos. Y empieza una nueva dimensión de vida para ti. Se arma algo diferente. Porque... Espérate, espérate, espérate. De este lado en el área. En el pedacito oleoso. Ok. Fíjate que hay una persona que va a quedar embarazada de este maravilloso signo. Que está esperando tanto a este pequeño. Porque es niño. Y va a terminar teniendo una gran bendición. De parte de San José por medio de este pequeño. Porque es un niño muy, pero muy bueno. Es un prodigio, diría yo. Wow. Qué alegría. Qué alegría para ti, mi querido Scorpio. Yo también me siento muy alegre por entregar estos mensajes de corazón. Gracias por ver este video. Entonces, este fue tu mensaje por medio de la acera consagrada. Ahora, vamos con nuestros amigos, amigas, amigues del signo de Libra. Voy entonces a tirar el agua. Servir el agua. Bien, mi querido Libra. Vamos entonces a encender tu velita. Voy a pedir aquí un poquito de fuego de una de las veladoras de San José. Para que tenga más fuerza tu mensaje. Tu mensaje. Ok. Bien. Veamos cómo evoluciona. Yo no sé si te das cuenta, pero ahí yo veo un gancito. Un ganso. Y los gansos, las aves. En específico, los gansos y los cisnes. Siempre hablan de un amor que llega de improviso. O sea que si no estás esperando encontrarte al amor de tu vida, lo vas a terminar haciendo. Lo vas a terminar haciendo. Hay un lucero. Hay un lucero de este lado que se enciende y se apaga. Voy a hacer mejor el zoom. Ok. Hay un lucero que se enciende y se apaga. En el cuellito del ganso. Yo diría el piquito, ¿no? Hay una bendición que se te va a dar. Pero se necesita que tú pongas mucho de tu parte. Para que lo puedas ver. Como que va a estar en el ambiente. Pero tú vas a tener miedo. Y eso no va a dejar que se te entregue rápidamente. Por favor, toma esto en cuenta. Porque en ocasiones así pasa, ¿no? Queremos ganarnos la lotería, por ejemplo. Pasan los señores vendiéndonos la lotería. Y nosotros no la compramos. O queremos el mejor empleo para nosotros. Y tenemos miedo del lugar que nos dijeron. Porque no sabemos si nos van a contratar o no. O si no damos la talla. Nos da miedo el amor. Y la cita a ciegas que nos hizo nuestra amistad. Siempre y sencillamente no vamos. A eso es a lo que yo me refiero. Arriesgarte. Arriesgate. Tienes que dar el primer paso. Para que esa bendición se te termine dando. Sí. Sí, fíjate porque está muy pegadito. No cambió mucho. Sigue así la cabecita. De todas formas, yo podría decir que hay algo nuevo para ti. Algo nuevo para ti. Y sí, no teme a chicopales. Tienes que seguir adelante. Como que hay algo negativo que te estuvo pasando. Hay alguien que se quiso aprovechar. Pero que eso termina, fíjate. Eso termina ya. Ok. Eso es lo que veo en el charquito, pues. De cera. Bueno. Vamos con el mensaje primordial. Para nuestros amigos del signo de Libra. Ok, ok, ok. Fíjate que lo primero que veo es una ballena. La ballena nos habla de viaje, de cambio, de evolución. A través del viaje. Entonces, sí. Hablando de esto, del buen empleo. Si te dicen que hay que irse, moverse. Hazlo. Hazlo porque es una oportunidad muy buena. Tú vas a poder encontrar algo muchísimo mejor, pero en otro lado. Como que en otro lado es tu lugar perfecto para ti. Y de este lado se hacen unas uvas. Así que hay una gran alegría en este tiempo. Yo diría abril, final de abril, principios de mayo. Hay una gran alegría. Como que hay un encuentro. Y en ese encuentro conoces gente que te puede apoyar. No solamente para darte un empleo. No solamente para encontrar al amor de tu vida. Porque va a llevar a un amigo, una amiga, una amigue. Y vas a encontrar allí al amor de tu vida. Te lo puedo asegurar porque en medio de las uvas hay un corazoncito. De este lado, yo no sé si lo puedes ver. Pero de este lado yo veo el corazoncito. Y de la parte oleosa que se ha hecho de este lado. Voy a hacer esto por acá porque si no me va a quemar. En la parte oleosa de este lado. Fíjate que yo no sé, ¿verdad? Tú me puedes llamar loco, tonto, lo que quieras. Pero yo lo veo. Y te lo entrego con todo el corazón. La paciencia, la paciencia es tu mejor arma. La paciencia es tu mejor arma. ¿Ok? En este primer mensaje. Eso es lo que se hace en esta parte oleosa de este lado. Y fíjate que atrás, atrás de esta parte oleosa puedo ver una imagen como que fuera San José. Sí. Sí, yo te diría que sí, que él está ahí como que cuidándote. Si puedes poner una velita, por favor. Porque es que es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Es el único signo en donde lo he visto así bien fuerte, gente. Entonces, por eso te digo que le pongas una velita. Vamos con la segunda vertida de cera. Tomé el vaso porque lo estoy viendo para que no tengan ningún residuo. ¿Ok? Espero que no. No tengan nada. Bien. Vamos con el mensaje secundario para nuestros amigos del signo de Libra. Ok. Ok. Voy a hacer esto así. Fíjate que hay una protección de un ser de luz muy grande. Yo puedo ver aquí en la parte oleosa una mano grande. Una mano grande que se está... Ok. Sí, es que es una mano así que puede ser la mano poderosa. O sea, que hay muchos seres de luz acompañándote. Pero como que se ha mermado tu fe. ¿Se ha mermado tu fe? ¿Es así? Mira. Aquí yo... Yo... Yo soy honesto. Yo no soy el gran ser de los orácolos. No. Yo estoy aprendiendo. Pero la única forma de aprender es a través de la práctica. A través de la práctica llega la maestría. Entonces, si tú estás viviendo una cosa así, ponlo en los comentarios. Coméntame si estás en lo correcto. No, no, no estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque me sirve a mí. Porque es el feedback que me ayuda a poder decir. Sí, estás diciendo lo que dice el mensaje. Y no estás diciendo lo que dice tu ego. Ok. Fíjate que aquí hay un gran regalo. Un gran regalo. Que se te va a entregar. Yo diría que en la tercera semana de abril. Tercer semana de abril. Hay algo muy bueno. Como algo que no te esperabas. Y sí hay un piecito ahí de último. O sea, que necesitas tú moverte. En ocasiones, pues en este tiempo. O qué sé yo, hay rifas, hay juegos, hay cosas así. Bueno, pues juega, diviértete, participa. Porque después puede ser que llegue eso bonito. Una moto, un auto, lo que sea. Un regalo para ti. Pero es necesario que tú participes. Que tú te muevas. Ok. Hay una situación aquí con una mujer. Una mujer que tiene el cabello de color rubio. Que viene, fíjate. Viene a decirte una verdad. Una verdad. De algo que... Más o menos te la solías. No es nada negativo. Sino que es una información. Que te va a servir en el futuro. Oye muy bien. Una información que te va a servir en el futuro. Y sigue la protección, fíjate. Protección divina contigo. Tal vez tus ancestros, San José, como quieras tú decirle. Yo siento que es San José porque aquí veo la varita. La vara de San José. Que no es una vara de mago, pues. Así se le dice al... Al báculo florecido de San José. Yo diría que sí. Que es un mensaje que te están entregando para que tú... Lo voy a decir así tan feo, pues. Pero no es que manipules. Sino que lo tengas a tu favor. Pues esa información. Ok. Espero haber quitado todo. Y vamos con... La tercera... La actividad de cera. Ok. Chan, 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 chan. Pedimos entonces el mensaje final para nuestros amigos del signo de Scorpio. Por medio de la cera bendecida. Gracias, gracias, gracias. Fíjate que yo aquí veo una cosa. Una cosa que... Puedes llamarme tonto, loco, lo que quieras. Pero yo aquí veo un faro. Un faro. Alguien te está vigilando. Alguien te está viendo. Pero no es para algo malo. Es como que si te están tomando las medidas para el traje nuevo que vas a recibir. Hay un ascenso. Hay una alegría muy grande para ti que se te va a entregar. Hay un ser que está... Vuelvo a repetirte, vigilándote, cuidando. A ver qué haces. Es material. Es tu jefe. Es un superior. No sé, algo así. ¿Por qué digo esto? Porque después hay flores abajo. Entonces, hay eso que se manifiesta con el bienestar tuyo. Pero el bienestar tuyo, que me alegra. Que me alegra de verdad. Porque es un tiempo muy bueno para ti. Por último, yo puedo ver aquí de este lado. Una llave grande. O sea, que se te abre una puerta que estuvo abierta. Y que no la aceptaste. O sea, que no entraste allí. Se abre de nuevo. Fíjate. Se abre de nuevo. Pero es como que algo condicional. Si no lo cuidas, si no lo guardas. Se te cierra de nuevo. Oíste. Ten cuidado con eso. Y... Por último, es que... No es que esté dudando, sino que... De este lado se está formando una... Una... Voy a hacer para acá. De este lado se está formando como una... Barca. Una barca. Se llama libertad. No. No se llama libertad. Fíjate que es muy curioso. Porque la barca en sí... Tiene como... Esta... Algas. Algas alrededor. Pero como que la barca... Está... Yendo solo. O sola. O sole. No sé cómo... Como te diga la barca. Pero la barca está yendo... Hacia adelante. Y hay un sol de enfrente. O sea, sí podría ser que se llame libertad. Porque hay una... Liberación de esa barca. De esa negatividad. De esa... De esas algas. Para mí que hay... Salud perfecta para ti. Hay alguien que puede estar enfermo. Una situación compleja. Pero como que encuentran a la persona indicada. Fíjate. Sí es de salud. ¿Sabes por qué? Porque se acaba de hacer como un mensaje aquí. Dice... La verdad divina es salud. La verdad divina es salud. ¿Ok? Wow. Qué fuerte este mensaje. Este es el signo que ha estado más fuerte. Sinceramente. Sinceramente. Se los digo de una vez. Si ven su signo lunar. Su signo ascendente. Su signo Venus. Se van a dar cuenta que es completamente distinto. ¿Ok? Bien. Mi querido Libra. Entonces este fue. Tu mensaje a través de la Estera Consagrada. La apago aquí. Y... Traemos... Al siguiente invitado. Virgo. ¿Ok? Bien. Voy a vertir nueva agua. Voy a vertir aquí en la esquinita. Para que tú veas que esto es real. ¿Ok? Me encanta a mí esto. Me encanta a mí esto porque uno se encuentra con unas cosas tan hermosas. Me encanta a mí decirle a la gente. Tranquilo, tranquila. Todo estará bien. Y así sucede. Porque... Es nada más y nada menos que nuestro amigo, amiga, amigue. Recibiendo el mensaje de San José. ¿Ok? Voy a quitar la patita de este lado para que no se vea. Y el encuadre esté bonito. Bien. Empecemos con el zoom y veamos que nos dice la velita. Ok. La velita, la velita. Yo no sé si te diste cuenta, pero el pavilo se ha cortado. Se ha hecho en dos. Eso me dice a mí que hay un antes y un después de un tiempo nuevo que viene. Como que se corta eso negativo que te hizo daño. Se queda llano, fíjate. Se queda llano. Es como que si... Yo podría decir que hay alguien que te hizo daño y que termina... Digámoslo así, pidiendo perdón. Pero es porque le fue mal. ¿Ok? Le fue mal. No veo lucerito, lamentablemente. No veo lucerito. O sea que no hay regalo así. Aunque, bueno, fíjate que sí se ve un chiquitito, chiquitito hasta abajo. No sé si lo ves tú ahí. Yo creo que sí. Sí, fíjate. Ya se armó más grandecito ahí. Bueno, entonces disculpa. Pero el lucerito me está diciendo que... Sí va a aparecer, pero no va a ser ahorita. No va a ser pronto. Va a ser como en abril, principios de mayo. Finales abril, principios de mayo. Va a tardar. Fíjate que sí, va a tardar porque... Aparece como un carrito aquí de este lado. Cuando salen los carros... Siempre que me salen carros es porque... Me está avisando que hay un atraso. Entonces, después se da un aventón rápido. Aunque no lo crean, así es. Y después dice uno... Ay, ¿a qué hora pasó todo esto? Ok. Bien. Vamos entonces con la tirada primordial. Perdón. La lectura primordial. Disculpen, es que estaba haciendo lecturas de cartas. Por eso digo tiradas. Por eso digo tiradas. Ok. Bien. Vamos entonces a recibir con amor... La... Lectura de mensaje a través de cera consagrada. Para nuestros amigos, amigas, amigues del signo de Libra. Gracias, señor San José, por entregárnoslo. Ok. ¿Por qué me alegra? ¿Saben por qué? Porque las rosas siempre son alegrías nuevas. Siempre son ilusiones que tuvimos en el pasado y que se hacen realidad. Siempre es algo que esperamos con tantas ansias y que se nos entrega. Hay un renacer en tu vida. Hay un nuevo inicio, un nuevo principio. Por la forma que tiene, que la florecita quedó hacia abajo. Sí va a tardar un poquito más. Pero se va a terminar dando. Se va a terminar dando porque es tuyo por derecho de conciencia. Ay, perdón. Ya moví yo aquí. Es que te iba a mostrar de este lado que hay una bendición más pequeña que se ha hecho. Pero es una bendición regalo de tus seres queridos ya fallecidos. La diferencia de la perla de regalo de nuestros seres queridos fallecidos y la perlita de protección es lo que tiene marcado adentro. Y en este caso yo puedo ver un cuadradito, o sea, un regalo. Entonces te van a dar un regalo. Un regalo para ti. Además de esto. Además de esto. Hay como un regalo. Además del renacimiento, un regalo. Ok. Parte oleosa. Fíjate que en la parte oleosa lo que yo puedo ver es de que hay una mujer entregando un documento. Una mujer entregando un documento y como que se lo aceptan con sonrisas. Entonces, si estás viendo una situación de juzgados, de cosas así, todo se te va a ir muy rápido. Muy fácil, muy sencillo. Vas a ver que sí. Ok. Bueno, voy a sacar la cera. Y nos vamos con el mensaje secundario. Con amor recibimos el mensaje secundario de nuestros amigos del signo de Virgo, por medio de la cera consagrada a San José Patriarca. Yo no sé si ves, pero yo creo que sí, sí es. Acá hay una gallina. La gallina siempre nos da esa protección familiar, una alegría familiar. Salud, vitalidad. Y allí puedo ver como si hubieran huevos de esa gallina. Y eso es muy alegre también. Porque hay una bendición que no te esperabas. Es así, bum, 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 alegría tras alegría tras alegría. Vuelve otra vez el mismo mensaje. Es por algo. Es por algo, fíjate. En la parte oleosa puedo ver como un mensajito. Voy a enfocarme en mis ojos. La realidad que viviste se aleja. Inicia tu nueva vida. Wow. Inicia tu nueva vida. Fíjate que aquí hay una como ave fénix de este lado. Al vuelo. Que me alegra. Que me alegra de verdad porque te lo mereces. Simple y sencillamente te lo mereces. Vamos entonces a ver el mensaje final. No se dejan agarrar todos los huevitos. De la gallina. Ok. Ahora sí ya. Bien. Voy a ver nada más que no haya nada. Ok. Está bien. Y vamos con el mensaje final para nuestros amigos, amigas, amigues del signo de Virgo. Con amor recibimos el mensaje final. Cierre para nuestros amigos del signo de Virgo. Ok. Fíjate que acá hay un puente. Yo no sé si tú fuiste a pedir algún empleo. Si tú quisiste cambiarte de empleo. Pero aquí hay alguien que te dice cómo hacer para poder encontrar un empleo nuevo. Te da las pautas correctas. Y te aceptan. Te aceptan. Hay una persona que se siente mal sola. No está sola. Dios está contigo. Y San José de este lado. Fíjate que yo veo aquí a San José. Pero abajo veo un ganso. Y abajo veo un ganso. O sea que sí hay oportunidad de encontrar al amor perfecto para ti en este tiempo. Así que no tienes por qué tener miedo, por qué tener duda. Simple y sencillamente vas a tener la dicha de encontrar al amor de tu vida. Lo que sí es de que por ser ganso a veces pues no es lo que nosotros esperábamos. No es que sea feo pues. Sino que no es el estándar que tanto estábamos buscando. Pero es una buena persona. Es una buena persona. Es alguien que de verdad te va a procurar cuidar. Te va a tener muy bien. ¿Ok? Bien. Entonces mi querido Virgo. Este fue tu mensaje. Con la cera consagrada. Bien. Vamos entonces ahora. A traer al siguiente invitado. Nuestros amigos, amigas, amigas del signo de Sagitario. Voy a sacar el agua. Verter agua nueva. Ok. Bien. Voy a prender. Aquí con ayuda de una veladora de San José. Chan, 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 chan. Voy a meter mi mano aquí. Ay, no sé. Ay. No se quiso encender. Ok. Ay, no quiere. Wow. ¿Vieron eso? Viene con energía, mi querido Sagitario. Cuando pasa eso es porque el mensaje. El mensaje todavía está en proceso. Ok. No van a pensar. Ay, viene algo malo. No. No. El mensaje está en proceso. Date cuenta como. Se ha. Como que se quiere apagar y se enciende con más fuerza después. La velita. Ok. Bien. Lo primero es de que hay bendición divina. Hay algo muy bonito que vas a terminar recibiendo. Ay, perdón. Porque hay lucerito. Hay lucerito. Por la forma de lucero. Yo podría decir que son tus antepasados los que quieren entregártelo. Tus ancestros. En este caso yo diría que es del linaje femenino que te quieren entregar esto. Y aquí de este lado yo no sé si ves, pero yo veo una. No sé cómo le dicen a esto. Es un pino, pero hay como unas tijeras de podar. Eso es la cosa. Tijeras de podar. Wow. Es como que si termina algo negativo que estuvo pasando en vidas pasadas. Y que se corta. O sea, es algo que podríamos decir vidas pasadas o años pasados también, ¿verdad? Que si solo tenías mala suerte, que si solo tenías malos amores, que si solo tenías malas rachas. Eso se termina yendo. Eso se termina yendo. O sea, eso es lo primerito que yo puedo ver aquí. Y fíjate que en la base de la mecha, si es un corazón, yo no sé si lo puedes ver tú ahí. Yo veo ahí un corazoncito. Para mí que este mes, este mes, marzo, marzo, empiezas a conocer más gente nueva. Y por medio de esa gente vas a conocer al amor de tu vida. Eso es lo primero que puedo ver aquí en el fondo. Y hay un encuentro, fíjate. Yo puedo ver aquí un encuentro con alguien. En la misma llamita puedo ver yo. En la misma llamita puedo ver. En la misma llamita puedo ver como si hay un encuentro de personas. No sé, es como que una promoción. Y allí vas a conocer a alguien importante que te va a cambiar la vida, fíjate. Sí. Guau. Por favor, asiste a esa fiesta rara. Porque como que te la estás pensando, fíjate. Te la estás pensando, no quieres ir. Pero es necesario que vayas, ¿ok? Sí. Por favor, ve. Vamos a hacer la primera vertida. Muy chévere. Recibimos con amor el primer mensaje para los amigos, amigas, amigas del signo de Sagitario. Conectados en conciencia. Guau. Hay un delfín. Hay un delfín. Guau, 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 guau. Hay un delfín. Fíjate que va a empezar una situación muy bonita en tu vida después de un viaje. Hay una alegría que se te da en ese viaje. Y tú dices, no, pero es que no quiero, no se puede, no sé qué, que no sé cuántos. Vas a tener un poquito de miedo. Pero es algo muy bueno para ti. Por favor, no vayas a perder esa oportunidad. Porque es una oportunidad que puede que no regrese. En ocasiones nos da miedo ir al extranjero. En ocasiones nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Pero es necesario. Eso es lo que te dice el delfín hoy. Porque es hielo único que salió. Ok. Sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort. De este lado, en la parte oleosa, te puedo decir que hay como piedras. O sea, es como que una barrera de piedras que se derrumba. Inicia un camino muy, pero muy bonito. Guau, 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 guau. No, por favor, no vayas a perder esa oportunidad de oro. Te lo suplico. Ay, qué bueno, qué bueno, mi querido Sagitario. Qué me alegra, qué me alegra por ti, Sagitario. De verdad que sí. Me alegra mucho por ustedes, porque. En ocasiones uno dice, ay, pero ¿y cuándo me toca? O ¿cuándo me va a pasar a mí algo bueno? No, ya es hora. Ya, ya es hora. Ok. Bien. Vamos entonces con la siguiente vertida. Con amor recibimos el mensaje secundario de la Sera Consagrada San José. Para los amigos, amigas, amigas y amigas del signo de Sagitario. Ok, ok, ok. Fíjate que yo lo que veo de este lado en primer lugar es un arco iris. Yo no sé si te avisaron de algo. Si se habían quedado con un amistad o con alguien de algo que iba a suceder. Te puedo decir qué va a suceder, sí. Hay una mantarraya también. La mantarraya nos avisa de una protección muy grande, muy fuerte. Que se te está dando para protegerte de un ser a quien tú tuviste miedo, pero tuviste miedo, digámoslo así, porque era cierto. Era cierto que esta persona es negativa, pero se te termina ayudando, se te termina protegiendo. Que me alegra, que me alegra. En la parte oleosa dice, ok. Los brazos de Dios te acogen. Para mí este mensaje es como decir, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Si Dios está a tu lado, si Dios te cuida, si Dios te protege, ¿de qué te preocupas? Wow. Wow, wow, wow. Este mensaje es el otro mensaje más fuerte que vi de todos los signos. Que me alegra. Me alegra mucho por ti. Ok. Voy a ver que no me ha quedado ningún pedacito de cera. Veamos entonces el mensaje de cierre para nuestros amigos, amigas, amigas del signo de Sagitario. Ok, ahí me está apareciendo ya de este lado, en la parte oleosa, de este lado. De este lado hay una comogruya. Una comogruya. Para mí esos animales significan un vuelo limpio, un vuelo a lugares lejanos, pero muy buenos. O sea, aquí hay un cambio muy drástico, pero para bienestar tuyo. En ocasiones decimos, no, yo no quiero irme, yo no puedo irme, yo no, yo no, yo no. Pero es tuyo por derecho divino. En ocasiones hasta soñamos con ir de paseo y en ocasiones, y la vida nos dice, no, de paseo no, para una nueva vida. Aquí vas a estar mejor. Ok, hay un regalo, hay un regalo, hay una caja de regalo. Yo podría decirte que se va a manifestar una gran oportunidad. Wow. Fíjate que tú tienes una gran bendición, y va a haber otra, y va a haber otra, y va a haber otra. Hay que aprovechar este tiempo. Este año va a ser maravilloso para ti. Pero tienes que cuidar, proteger, amar todo lo que se te dé y agradecer. Utilizarlo, claro. Pero, ante todo, amarlo y agradecerlo. Bien, entonces, esta fue tu lectura de Cera Consagrada, mi querido Sagitario. Vamos ahora con Capricornio. Voy a verter el agua en un recipiente para que pueda tener agua nueva tu copa. Ok. Voy a agarrar un fosforito, lo voy a encender con esta de aquí. Son las veladoras de San José, ¿oíste? No vas a pensar que es otra cosa. Ok, está haciendo un ruido. Yo no sé si oíste. Ok. Eso quiere decir que hay algo que se termina. Hay un finalizar, hay un adiós a algo negativo. Fíjate que hay una cabeza de ganso al... Ok, ok, ok. ¿Hay un lucero? No, hay dos luceros. Wow. Hay dos luceros, fíjate. Yo no sé si lo ves ahí. Bueno, voy a hacer esto mejor. Yo veo dos luceros. Dos luceros. Así que... Vienes fuerte tú también. Vienes fuerte, mi querido Capricornio, porque hay dos alegrías muy grandes en tu vida en este nuevo tiempo. Si te diste cuenta, es como que para mí, para mí este explotar, este ruidito que hizo la mecha, es como que se rompe algo negativo para un nuevo inicio. Para una nueva vida que se te entrega. Hay un cambio desde dentro. Hay un cambio desde dentro. Pero también este cambio necesita dosificarse, digámoslo así, para que no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así como nos lo traen, podemos hacer daño a gente que no necesariamente teníamos que hacer daño. Nos vamos de gente que necesariamente no teníamos que dejar. Entonces, hay que utilizar todas estas energías renovadoras, saberlas manipular, porque si no, venimos como Shani, como Saturno, y queremos volar cabeza de todo, sin darnos cuenta que tenemos que ser completamente justos. No la justicia que se ve por encima, sino la justicia completa, ¿ok? En la posita hay dos corazones, hay dos corazones. Entonces, yo podría decir que cuando salen más de un corazón, no te puedo decir, es el amor de tu vida. No, pero si vas a conocer gente. Si vas a conocer buenos prospectos. Eso sí, te lo aseguro. ¿Sabes qué es lo bonito cuando se hace una lectura de cera? Y nuestro guía de esta lectura es un ser como San José. Es de que las personitas que vas a conocer son personas muy, digámoslo así, no abiertas, sino que transparentes, perdón. Esa es la palabra que estoy buscando, transparentes, buenas. O sea que si terminan, es porque sinceramente los dos se dan cuenta que no, no había clic. Y terminan como amigos. Entonces, eso está muy bien, porque es algo más relajado. Así que, eso es muy bueno. Eso es muy, pero muy bueno. Ok, eso es lo único que puedo ver aquí. Sí, lo único. Bien. Vamos entonces con la primer vertida de cera. Con amor recibimos la primera lectura de mensaje de la cera consagrada a San José, para nuestros amigos, amigas, amigues del signo de Capricornio. Bien, en primer lugar, veo aquí a una mujer. Una mujer. Yo no sé si te diste cuenta, pero la mujer tiene un tocado, una flor en la cabeza. Cuando sale una mujer, siempre, siempre son nuevos inicios, nuevos comienzos, nuevas alegrías en la vida. Pero de esas cosas que uno no se espera y que son muy bonitas, muy tranquilas, exuberantes tal vez en ocasiones. No es una turbulencia de cambios raros. Pero sí viene algo muy, muy bien hecho por el universo, por San José, por quien tú quieras. Entonces, en este caso, pues, pueden decir que es San José quien nos lo está comentando, que la divinidad te lo está mandando. Pero, de que viene con fuerza, ahí se ve. Ahí se ve el busto de la mujer. No sé si tú lo ves. Su cabeza y un poco del cuello. Espero que tú lo veas, pues. Pero eso es lo que yo reconozco en este instante. En la segunda parte, en la parte de aquí, de la parte oleosa, te puedo decir que hay una... ¿Cómo le dicen a esto? Carreta. Carruaje. Un carruaje de caballos. Y que tiran un carruaje muy bonito, muy vistoso. Que me alegra porque, mira, yo voy a ser muy honesto. Cuando tiran un carruaje raro o rancio, es que te avisan que sí hay una muerte de un familiar. Pero, en este caso, ese carruaje, para mí, más que muerte, es boda. Boda. No tuya. No tuya porque yo no puedo decir que es tuya. O sea, no. Como que hay una fiesta, una boda, posiblemente, en donde te van a invitar. Pero es jalado por caballos. Es un carruaje. Porque como que no quieres ir. Pero es importante que vayas. Es importante que vayas porque hay una oportunidad que sí se te puede escapar. Por eso son los caballos. Fíjate que aquí es como que si la vida te hubiera dado una gran alegría y tú no la recibiste. ¿Por qué te digo esto? Porque de este lado aparece una llama. Llama de animalito. Una llama. Y se está comiendo unas flores. Cuando los animales se comen flores. Es porque no aceptamos algo bueno que se nos iba a dar. ¿Empezaste a cambiar tu forma de ser eso? Sí, se ve. Has cambiado mucho. En ese tiempo has cambiado muchísimo. Ok. Bien. Voy a sacar la cera. Bien. Vamos a hacer el segundo. Es que no estoy viendo bien aquí por el trípode. Perdón. Bien. Con amor aceptamos el segundo mensaje. Con amor aceptamos el segundo mensaje. De ser consagrada a San José. Para nuestros amigos del signo de Capricornio. Wow. Fíjate que aquí yo lo que veo. Voy a hacer aquí primero esto. En primer lugar yo lo que veo es. Pues sí. El perrito chiquito que se ve ahí abajo. Pero arriba. Arriba. Es una antorcha. Ya se dio vuelta pues. Pero es una antorcha. Entonces los perritos siempre nos hablan de personas que vienen del pasado a veces. O de estas amistades que pues sí se alejaron un poco y nos las encontramos de nuevo. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es la antorcha. Es una victoria que vas a tener. Creo que hay personas que estuvieron esperando el momento. Y en ese tiempo se les va a entregar. San José quiere que ya tengan ustedes una nueva vida. Una nueva historia. Y se les va a terminar entregando. Hay algo que me gusta mucho. Y es que es muy pero muy fuerte. Y vivo el fuego que tiene la antorcha. Entonces eso me significa a mí. Que la actividad de luz que vas a tener. Literal. La actividad de luz. Será muy grande y maravillosa para tu vida. Tan grande que no te la esperabas. Tan fuerte. Que sí va a hacer que sobresalgas rápidamente. Y sí, lamentablemente hay gente que va a empezar a hablar. Decir. No le va a gustar. No le va a gustar tu brillo. Pero como que es solo habladuría. No van a pasar a otra cosa. Entonces, que no te dé pena eso. Hay una persona aquí. Una mujer que se acerca a ti. Quiere hablar contigo. Quiere decirte unas palabras de sabiduría. Y también va a haber una plática de corazón a corazón. Con esa mujer. ¿Ok? Bien. Vamos con el último mensaje. Por medio de ser aconsagrada para ti. Con amor recibimos el mensaje final de cierre. Con tus amigos del signo de Capricornio. Fíjate que aquí hay un puente que se hace. Pero yo diría que hay una situación que no se vio. Entonces, por favor. Por favor. Si tú vas a recibir a alguien del pasado. Y vas a hablar con esa personita. Por favor. Por favor. Por favor. Hablen claro. Cuenten todo lo que está pasando. Sé transparente. Que no te dé vergüenza. Ni miedo. Lo que pueda decir esta persona. Porque si no. Se va a caer ese puente. Se va a caer esa oportunidad. Se va a caer esa oportunidad. Si te das cuenta. Los mensajes están muy relacionados. Hay que tener mucha precaución. En ese sentido. Para que no. No suceda eso. Que te estaba comentando. Este último mensaje. Y que. Que los mensajes así juntos. Al decir que están conectados. Pues. Nos dan una información muy fuerte. De lo que puede suceder. Y no. O no puede suceder. Nos da una. Nos da una. Nos da una. Sabiduría. De lo que puede suceder. Entonces. Hay que tomar en cuenta. Esa sabiduría. En la parte oleosa. En la parte oleosa. Yo puedo ver. Aquí de este lado. Que. Hay alguien que abre una casa nueva. Hay alguien que abre una casa nueva. Así que. Hay cambio de casa. Para algunos de ustedes. Fíjate que. De este lado. Es muy raro. Pero. De este lado. Se hizo. Un cuadrado grande. O sea. Un regalo. Y ese regalo. Voy a decirlo así. Porque así es. Hay un regalo. De una abuela. Abuela. Que. Ya no está. Con ustedes. Pero que ella esperaba. Tanto. Que vivieras eso. Ella te lo regala. Ella te lo regala. Creo que también. Tiene mucho que ver. El apoyo. Que le dará. A tu familia. Este gran regalo. Entonces. Simple y sencillamente. Acepta. Esta maravillosa. Caja de regalo. Que te da. Tu abuelita. Ok. Bien. Mi querido. Capricorno. Este fue. Tu mensaje. De. La acera. Consagrada. Vamos. Entonces. Ahora. Con. Nuestros. Amigos. Amigas. Amigues. Del signo. De. Acuario. Bien. Voy a abrir aquí. Ok. Y. Ya no saqué. La cerita. Voy a sacarla. Voy a. Tirar el agua. Voy a traer. Nueva agua. Para ti. Fíjate. Que lo primero. Que yo puedo ver aquí. Es de que. La luz. La luz. O sea. Aquí como que San José. Se está acercando mucho. Fíjate. Eso es lo primero. Hay una fuerza aquí. Muy grande. Porque la luz de las velas. Cambió mucho. Bueno. Son veladoras. Pero. Cambió mucho. La luz. Bien. Voy a dejar. Que haga. Su trabajo. Su trabajo. La vela. De absorber. El mensaje. Y entonces. Empezamos a ver. Qué es lo que pasa. Lo primero. Es de que hay lucero. Y hay un lucero. Muy grande. O sea. Que si es un regalo grande. El que vas a terminar. Recibiendo. No. No. Perdón. Son dos. El lucero se hizo en dos. Ok. 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 Que me alegra por ti. Que me alegra por ti. Porque eso significa. Que ese regalo divino. Ese regalo de San José. Están ahí. Dispuestos. A manifestarse. Ok. Fíjate que. Lo siguiente. Que yo puedo decirte. Que veo. Bueno. Voy a hacerle. Un zoom. Para que tú veas también. Yo lo que veo. De este lado. De este lado. De este lado. De este lado. Es como. Una. Ave Fénix. Es como. Un ave Fénix. Que. Está en vuelo. Entonces. Cuando sale. Este ave. Al vuelo. Significa que. Hay. Un apoyo divino. Hay un apoyo divino. En tu vida. En ocasiones. No nos damos cuenta. Decimos. No. Dios nunca nos voltea a ver. Que no sé qué. Que no sé cuántos. Y en realidad. Allí ha estado. Siempre con nosotros. Porque. Sí. Sucedieron cosas raras. Feas. Toscas. Pero nos apoyó. Nos ayudó. Estuvo con nosotros. Nosotros. Por favor. No tengas miedo. De lo que va a pasar. Porque. Viene un cambio. Viene un cambio drástico. No es necesario. No es necesario. Es que es necesario. Este cambio. Yo diría que hasta lo estabas esperando. No. 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 No tienes por qué tener miedo. Porque. Si te das cuenta. Hasta el lucerito se fue. Ok. Si puedes haz algo. Si puedes haz algo. Que puedo yo ver aquí. Si puedes ponerle una vela. A San José Patriarca. Sería muy bueno. Haz. Eso. Una vela de color verde. Te la pasas. Por todo tu santo y bendito cuerpo. Y la enciendes al día. Siguiente. La tuviste contigo. O sea. Mira. La dejas toda la noche. En tu cama. Ok. Para que absorba toda la energía. Y. Al día siguiente. Te pasas esa vela. Pues si. Este. Total y plenamente. Desnudo. Desnuda. Desnude. Y. Esa velita va a absorber. Todo lo negativo. Después. Me vas a poner. Esa vela. Al día siguiente. O sea. No la vas a. La vas a. Dejar depositada. Todavía. En tu cama. Este día. Y esa noche. Que te la pasaste por todo tu bendito cuerpo. Y la enciendes al otro día. Cuando te bañes. El día que la enciendas. Por favor. Por favor. Por favor. Mientras que. Recibes el agua. Sobre tu cuerpo. Vas a pedir. Ayuda. A San José. Si puedes. Si puedes. Bueno. Pues te haces un baño. Con. Ruda. Albahaca blanca. Albahaca morada. Laurel. Manzanilla. Y. Ajenjo. Esto es muy complejo. Porque es para limpieza. Y. Destrabar. Cualquier situación. Que todavía. Este allí. Purulando. En el ambiente. Esta es. Como última. Agua. Del baño. Ok. Al otro día. Cuando enciendas. La vela. Cuando enciendas. La vela. O sea. Encienda la vela. Un día. Al otro día. De encender la vela. Me vas a hacer. El favor. De. Tomarte. Tomarte. Así. Como lo escuchas. Vas a hacer un té. De manzanilla. Limón. Y. Miel. De abeja. Las tres cosas. Te las vas. A tomar. Te las vas. A tomar. En un tecito. Y vas a agradecer. Por todo el bien. Que desde dentro de ti. Se va a dar. No va a ser un baño. En florecimiento. No es un baño. Para. Empezar algo nuevo. Sino que es un té. Y por qué es mejor un té. Porque. Desde dentro de ti. Va a empezar. Una conexión divina. Distinta. Vas a ver. Que va a haber. Una gran alegría. En tu corazón. Va a haber esperanza. Va a haber. Humildad. También. Y vas a empezar. A ver distintas. Las cosas. Vas a ver oportunidades. Que eso es lo mejor. De este tecito. Ok. Bien. Vamos entonces. Con la primera lectura. Mi querido acuario. Con amor. Recibimos. La primera lectura. De ser aconsagrada. A San José. Para nuestros amigos. Amigas. Amigues. Del signo de acuario. Ok. Fíjate que yo. Lo que veo aquí. Es. La mano. O sea. Cuando sale una mano en puño. Es que termina algo negativo. Es que termina algo negativo. Como que empezaste a vivir. Cosas oscuras. Raras. Pero la misma divinidad. Dice. Ya no. O sea. Es cuando. La mano poderosa. Dice. Yo. Ayudo. A mi. Hijo. Hija. Hije. Empieza una nueva vida. Empieza una nueva vida. Hay protección divina. Porque aquí es. Aquí está. Esta. Perlita. Hay protección divina. En el lado oleoso. Que se hizo de este lado. En el lado oleoso. Se puede ver que. Pues. Hay un ser. Fíjate que te está buscando. Ay Dios mío. Hay un ser. Es un hombre. Es un hombre del pasado tuyo. Que te va a llamar. Pero tú no vas a querer contestar. Tienes miedo. Por favor. Si no conoces ese número. Contesta de todas formas. No es nada negativo. Es una persona que. Estuvo. Conociéndote. Que sabía de ti. Que fue amistad tuya. Pero que se perdió. Pero que quiera hablar contigo de nuevo. Ok. Bien. Vamos con. El. Segundo mensaje. Ok. Ok. Aquí está la otra. Pedacito. No lo puedo hablar. Voy a. Hacer para acá esto. Porque si no. Me lo voy a tomar. Se quedó aquí afuera. No se quiere. Salir esa protección. Bueno. Vamos entonces con el. Mensaje secundario. Para nuestros amigos. Amigas. Amigas. Del signo de acuario. Wow. Escuchaste. Escuchaste. Esto está fuerte. Yo lo que siento es de que. La vela está tronando. Porque hay algo negativo. Que se está terminando. Hay algo negativo. Que se está terminando. Veo. El puente. Y hay protección. También. Y un regalo. Hay alguien. Que te quiere entregar algo. Fíjate. Que de este lado. Se hizo una parte oleosa. Con un gato. Pero el gato. Tiene. En su boca. Algo. No sé. Es como un ratón. Algo así. Si te hicieron. Algún daño. En el pasado. Se termina. Curando. Todo eso negativo. Yo diría. Que empieza. Un nuevo amanecer. Para ti. Hay una nueva. Situación de vida. Aquí. Así que. Hay que aprovechar. Completamente. Todo. Lo que puedas. Tú realizar. En el bien. Porque. O sea. Todos los contactos. Que lleguen a ti. Trátalos bien. Todas las opciones. Que vengan a ti. Velas. No pierdas tiempo. Porque. Aquí hay cosas. Muy buenas. Para ti. Aquí hay cosas. Que ni siquiera. Te esperabas. Que iban a pasar. Así que. Por favor. Ten los ojitos. Muy bien abiertos. Porque empiezan. Cosas. Nuevas. Para ti. Oportunidades. Aquí vienen. Muchas oportunidades. Que hay que aprovechar. Ok. Bien. Voy a sacar. Entonces. La. Cera. Ya. Está limpio. Vamos. Con. El. Mensaje. De cierre. Ok. Wow. 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 Yo no sé. Si te das cuenta. Pero hay un lirio. Aquí. De. De San José. En la parte oleosa. Te lo voy a. Voy a ver. Si se puede ver ahí. Yo lo veo aquí. De este lado. Hay un lirio. Muy grande. De San José. Y aquí. Yo lo que veo. Es un ave fénix. Veo sus alas. Veo su cola. Está al vuelo. Yo diría. Que hay un renacimiento. Para ti. Pero. Es que te está pidiendo. Ese. Esa reconexión. Contigo mismo. Contigo misma. Contigo mismo. Este. Reconocerte. A ti. A empezar. A darte cuenta. De todo. Lo que tú vales. De este lado. Si puedo ver un. Como tiburón. Son los miedos. Son los miedos. Que todavía. Están contigo. Que hay que sanar. Porque tú vales. Demasiado. Es que tú vales. Demasiado. Te gustaría. Dar clases. Te gustaría. Dar clases. Yo diría. Que hay algo. Aquí. Como una oportunidad. Para dar clases. Pero que tú. Estás dejando ir. Por el miedo. Entonces. Puede ser. Algo bueno. Para ti. Un cambio. Radical. Pero. Pero fíjate. Que es como. Que un nuevo inicio. Y de ahí. Saltas a otro lado. Muchísimo mejor. Económicamente. Hablando. Y hay personas. Que se van a quedar. Con las dos cosas. Fíjense. Ok. Si. Eso es lo que me sale. Eso es lo que me sale. Ok. Bien. Entonces. Este fue tu mensaje. De. La cera consagrada. Mi querido. Acuario. Ahora vamos con. Nuestros amigos. Del signo de Pisces. Bien. Voy a tirar el agua. Voy a servir agua nueva. Para ti. Ok. Si te das cuenta. Ahí está el agua nueva. Y. Vamos a encender. Por medio de una de las veladoras. De San José. La vela. Tuya. Para que tenga toda la fuerza. De San José. Tu. Velita. Bien. Entonces. Vamos a ver aquí. La velita. Lo primero es de que hay. Hay lucerito. Yo no sé si se puede ver por ahí. Taz. Lucerito. Mañanero. Una bendición. Que viene rápidamente. Algo que también me gusta. Es de que tiene. La mecha. Una forma de. Cisne. O sea. Que hay amor. En el ambiente. Si estuviste pasando. Por una situación compleja. Con tu pareja. Se arregla. Hay una situación. Donde. Se termina. Algo negativo. Fíjate que. En el pocito. De la acera. Yo lo que veo aquí. Es una. Ay. Bueno. Estoy honesto. Yo lo que veo. Es un insecto. Una luciérnaga. Los insectos. Son algo bueno. Son una. Liberación. De algo negativo. Y si es una luciérnaga. Para mí es. La luz. Que te trae. Este. Ser maravilloso. San José. A tu vida. Fíjate que hay una. Opción. Muy grande. De empleo. Nueva. Que. Se empieza a manifestar. Finales. De abrir. Principios de mayo. Hay una persona. Que está preguntando. Sobre su. Madre. Ay. Perdón. Ella sana. Sana. Tarda un poquito. Porque. No es. El tratamiento. Correcto. Ok. Hay que volverle a hacer. El. Chequeo médico. Bueno. Ah. Vamos. A recibir. El primer mensaje. De. Será consagrada. Para nuestros amigos. Del signo de. Pisces. Ok. Hay un caballo. Un caballito de mar. Hay. Dos corazones. De este lado. Y fíjate. Que hay protección. Divina. El caballito de mar. Me está diciendo. Que sí. Que hay un ser. Que te está buscando. O sea. Tu media naranja. Y es un ser bueno. Un ser estable. Emocional. Psicológica. Y por supuesto. De la cartera. También es. Es muy estable. Entonces. Yo diría. Que aquí. Hay que aprovechar. Este tiempo. Para. Conocer gente. Porque si no conoces gente. Y dices. Voy a esperar. En. La puerta de mi cuarto. A la persona ideal. No. Tienes. Tienes que salir adelante. Tienes que salir al frente de tu casa. Tienes que salir. A actividades sociales. Porque. En este mundo de la forma. Y en este tiempo. Ya no es como antes. Ya no es así como que. Baja. El hada madrina. Y boom. No. Aquí hay que mover el culito. Nos guste o no. Hay que moverlo. Para. Realizar. Aquello que nosotros queremos. Si no. No hay paga de. Algo bueno. Para nosotros. Ok. Bien. Veamos. Cuál es el. Siguiente. Mensaje. Voy a sacar la acera. Bien. Veamos entonces. Cuál es el. Mensajes. Cuál es el segundo mensaje. De ser aconsagrada. Para nuestros amigos. Del signo de. Pisces. Ok. Fíjate que aquí. Hay. Una situación. Que yo veo. Un. Perrito pequeño. En primer lugar. Y en segundo lugar. Hay una. Flor de loto. Una flor de loto. Que no está abierta. Para mí. Que hay una. Forma. Como renacimiento. De tu ser. En cuanto a la espiritualidad. En este tiempo. Termina algo negativo. Termina algo negativo. Hay amistades nuevas. Que vienen para ti. Que te van a llevar. Para hacia un nuevo tú. Y te van a llevar. Y te van a llevar. Y te van a llevar. Por eso. Yo soy algo mejor. Empieza una nueva vida. Completamente. Una nueva vida para ti. Que me alegra. De este lado. Te puedo decir. Que hay. Una forma oleosa. Que dice. Un mensaje. Espérate. Ok. Te lo voy a decir así. Porque así lo leo. Al llegar a la luna llena. Será. El gran renacer. Al llegar a la luna llena. Será. El gran renacer. Ok. Bien. Eso es lo que dice. Al llegar a la luna llena. Será. Tu gran renacer. Que bonito. Que bonito mensaje. Bueno. Vamos con el último. Mensaje. Uy. En lugar de quitarle. Le puse. Wow. Discúlpame. Voy a sacar. Entonces. La cera que queda. Y. Vamos con tu último mensaje. Mi querido. Pisces. Con amor. Recibimos. El mensaje de cierre. De cera consagrada. A San José. Para nuestros amigos. Del signo de Pisces. Wow. Una ballena. Eso quiere decir. Que hay un viaje. Un viaje para bien. Fíjate. Que aquí hay una. Wow. Aquí hay algo nuevo. También. Y hay amor. O sea. Aquí hay algo nuevo. Por amor. Hay un movimiento. Muy bonito. Hay un movimiento. Muy bonito. Sale algo negativo. De tu vida. Empieza una nueva situación. Muy. Pero muy. Alagueña. Yo diría. Que es un tiempo. Para disfrutarse. Para. Decir sí. A las oportunidades. Porque esta ballena. Nos dice. Que si. Nos traen. Una. Oportunidad de trabajo. Que hay que. Volar hacia otro lugar. Hay que hacerlo. No hay que dejar ir nada. No hay que tener miedo. Porque eso es lo que quiere. La negatividad. Que digamos. Que no. Así que. Por favor. Por favor. No tengas. Miedo. La luz divina. Te acompaña. Dios. Estará contigo. Y todo. Va a estar muy bien. En el amor. Si. Te dice. De una vez. Que. Hay que. Abrir muy bien los ojos. Porque ahí está la parte. Y no lo ves. Pero va a ser. En este movimiento. O sea. Al llegar a este nuevo lugar. Vas a tener esa oportunidad. De encontrarte con. Esa media naranjita. Fíjate que hay un nuevo renacer. Pero es que dentro de ti. Como hay una sanación. Completa. Buena. Alegre. Que me alegra. Que. Me. Alegra. Por ti. Hay una persona aquí. De este lado. Puedo ver que. En el lado. Oleoso. Aquí te lo voy a mostrar. De este lado. Lo veo. Que estaba esperando. Una oportunidad de empleo. Y se la terminan dando. Pero no es tanto. Oportunidad de empleo. Sino que es como. Un emprendimiento. Que él estaba soñando. Fíjate. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque. Lo que puedo ver. Es de que. Empieza. A hacer. Todo el proceso. De papeleo. El mismo. Y el mismo trabaja. Y el mismo hace. Es tuyo. Es tuyo por completo. Entonces. Si es. Algo. Que te pertenece. Y que lo vas a terminar logrando. Así que. Acepta. Esto bueno. Para ti. No tengas miedo. No tengas miedo. Por favor. No tengas miedo. Porque. Eso es lo único. Que se te pide. Para poder manifestarlo. Ok. Bien. Voy a. Quitar esto de aquí. Y. Te agradezco. Por ver. Tu mensaje. De la acera consagrada. Mi querido. Isis. Entonces. Ya que hemos dado. La vuelta. A todos. Los. Amados. Signos. Voy. A terminar. Haciendo. Pues. Una. Oración. De cierre. Saben. Ustedes. Muy bien. Que. Esto así es. Porque. Pues. Así como. Se pide. Se agradece. Así como. Uno. Pues. Está tocando. La puerta. Y le abrieron. La puerta. Uno. Pues. Así. Uno. También. Tiene que decir. Muchas gracias. Pero. Ya me voy. No. Cuando. Uno. Va. Con. Un invitado. Con. Alguien. Que uno. Va. A visitar. Bueno. Pues. Así sucede. ¿No? Bien. Bien. Voy a hacer. La oración. De cierre. Tú me puedes acompañar. Gracias. Por darte ese tiempo. Si no. Y lo quieres hacer así. En conciencia. Bueno. Escucha mi voz. Y allí. Conectados. En conciencia. Haremos. Esta. Oración. De agradecimiento. Amada divinidad. Gracias. 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 Porque abriste mis sentidos espirituales. Dejaste que San José Patriarca. Pudiera tomar. Este tiempo. Para dar. Sus mensajes. A cada uno de los seres conectados. En conciencia. Por medio. De este. Medio de comunicación. Gracias. Por la protección. El cuidado. Y el apoyo. De los santos ángeles. Cerramos. Ya. Este tiempo. De conexión. Y agradecemos. Agradecemos. Y agradecemos. Gracias. Por ese apoyo. Amén. Amén. Y amén. Sé que estos mensajes. Llegarán. En el momento justo. A la persona correcta. En. En. Una. Manera. Dichosa. Así que. Siempre y sencillamente. Gracias. Por ver este video. Gracias. Por conectarte con el canal. Y nos vemos. En la próxima edición. Adiós. Con elkinos. Amén. Adiós. Lopo. Amén. Adiós. Lopo. Gracias.